Javier López sigue dando de que hablar, pero puras malas noticias. El protagonismo que no tiene dentro del campo, si lo tiene en temas extracancha, y se la vive escándalo tras escándalo, en vez de estar ocupado en conseguir equipo para continuar su estancada carrera. Ayer la Chofis asistió a la fiesta de un amigo, cerca de una universidad muy reconocida en Guadalajara, lugar en donde se lió a golpes con José María Cárdenas, quien salió mejor librado del terrible incidente. López no tuvo ni chance de disfrutar la fiesta, ya que en cuanto llegó, fue recibido a golpes por Cárdenas, quien ajustó viejas cuentas con la Chofis por un tema amoroso. Dicen los que vieron el pleito, que el Chema sacó todo el coraje que traía guardado, y dejó en malas condiciones a López. Quienes estuvieron cerca de la acción aseguran que Chofis quedó con la frente abierta, como cuando luchaba el perro aguayo, y seguramente desaparecerá un buen rato de redes sociales en lo que sana. Cárdenas se sintió traicionado por su entonces amigo Javier, ya que el rojiblanco tiene un amorío con la ex del Chema.